Muchas cosas que decir y poco tiempo Pero bueno que nada, muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos a un nuevo episodio De la serie solo para dignos Y como es evidente le partí toda su madre A la reina slime, otras tres veces Así que, me puedo hacer El invocador de la mascota Más bonita de Terraria, sin embargo Pues Chester Va a valer más la pena, que lástima no poder Llevarlos ambos, tengo un desmadre en el inventario Conseguí este látigo, eeeh Bueno, gancho, me marea mucho Este gancho, jejeje No sé si lo voy a utilizar, pero Visto que el destructor se está complicando más de lo que yo creería Pues creo que voy a tener que verme Forzado a utilizar Este movimiento un tanto desesperado Ay no mames, es luna de sangre Yo quería matar al destructor Hablando de luna de sangre, no he vencido al nautilo Podría ir a por él, pero creo que No va a ser necesario, hay tanta gente que dice Que esta invocación es buena, pero yo jamás Le he visto la utilidad a esta pobre invocación Pobrecita, lo único que tiene es que atacar rápido Pero es que mira lo que se tarda en matar Con un pinche slime, uy si Ignora defensa, eso ha de servir Muchísimo, pues la verdad es que cuando El enemigo tiene 500 de defensa Poco sirve que le quite 10 o 15 No sé cuánto ignora, si me dijeras Que todo el daño que hace, esos 7 miserables de daño Son completamente ignorando la armadura Ignoran completamente la armadura Entonces te diría, no hombre Es una invocación buenísima, pero no vale verga De todas maneras lo voy a llevar conmigo porque es una invocación Voladora, entonces es más fácil que golpe Pero bueno, ahorita lo que quiero hacer Es quitarme todas las cosas inúteres del inventario Hola duendes chapuzas, soy muy rápido Y no es porque venga precisamente Alterado por alguna sustancia externa No, 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 simplemente quiero Que se armen los chingadasos duende Y hablando de chingadasos A ver, cosas pasaron aquí Intenté, intenté Volver a invocar al Nautilo Y hay quienes me dijeron Que pues una forma de Enfrentarse a él Es básicamente haciéndose un búnker Entonces Supongo que lo haré Creo que se me olvida algo Pero no sé el qué Lo voy a hacer un poquito más grande No voy a hacer la de mala Cierro por abajo, le meto por aquí Martillazos Y listo, va, va, estamos listísimos Ahora, solamente tiro mi caña por aquí Y ahí está, ¿no? Si sale cualquier cosa que no sea un Nautilo Pues supongo que voy a tener que correr Pero mientras tanto no va a ser necesario Tan solo con la caña y el cebo super potente de maestro Pues tengo suficiente como para pescar cosas interesantes Ahora, si sale el Nautilo Me tengo que quedar aquí adentro En teoría No sé si vaya a jalar Y con el arco de dedalo le podría pegar muy duro Aún estando desde aquí adentro Y por cierto Ay wey, el ese wey emo Muy bien, contra este sí hay que correr Tiene, pero muchísima vida Una cantidad absurda de vida Lo conseguí matar un par de veces Y no da nada el cabrón No da nada más que problemas Es que de verdad no sepa que pinches madres existe Bueno, sé que da la emo hacha Pero ni siquiera me ha soltado eso Es un cabrón Y pues no sé Me parece ridículo que haya un enemigo Con tantísima vida Y que encima no da nada Útil Y además cuidadito con intentar esquivarlo Con otra cosa que no sea la montura del rey slime Porque salta tanto que es muy probable que te alcance Y justamente si te sale uno de estos Bueno, al menos ahorita Que no tengo un arma muy interesante Como para golpearlo Te va a quitar casi toda la noche Estarlo matando Entonces esto es severamente ¿Retardatario? ¿Es la palabra correcta para decirlo? Creo que sí Vamos, que nos va a retrasar mucho Y pues tenemos bastante más armadura Tenemos bastante más movilidad Con esta armadura Lo cual va a venir muy bien contra el destructor Sin embargo en la defensa Estamos casi en las mismas Así que la táctica contra el destructor No ha cambiado Va a ser exactamente la misma Que en cualquier otra dificultad ¿No? La única diferencia Va a ser que Ok, por fin se murió Y solo deja 7 de oro Es que si dejara uno de platino Por lo menos Vale la pena la pérdida de tiempo Pero es que ¡Ay! No mames No mames No mames No mames ¿Por qué no puedo salir? ¡Ay! Esa escalera está mal puesta Por eso no me pude salir Bueno la anguila de sangre No sé ni siquiera si dropea algo Me como esto Volvamos a entrar Deja arreglar esto Y me dijeron que me tomara una poción de sonar Entonces pues Es cierto Eso va a servir Para solo jalarle cuando vea Nautilo Y si veo que dice Nautilo Pues me cambio De equipamiento Solo le ocupo dar F1 creo Un atún Trusha Ponte trusha Pargo colorao Nah, nah, nah Yo no quiero cajas de madera Ni nada de esas cosas Yo quiero algo verdaderamente potente Relogic Déjate de mamadas Como no tengo la chica fiestera Pues no tengo los bloques de burbuja esos Y no puedo poner miel aquí Estaría chido Tiburón dientes de sierra Esa cosa es un arma creo No, se nos fue la noche Qué mal Oye, no me What? No me No me deja cambiar de equipamiento Hay un bint específico en el teclado Donde te puedes cambiar rápido de equipamiento O sea, entre las cargas Pero Le di Y no me cambió Traigo el gancho de regaliz todavía Es porque lo voy a guardar Pero no sé dónde lo voy a guardar Voy a hacer un cofre específico para ganchos Fuera de aquí armadura estúpida Y vamos a ver Voy a dejar este cofre para ganchos Solamente me quedé el de la reina Porque pues Pues peor es no traer nada Oh, mira vitaminas Como ya no las ocupo mamones Vamos a recolectar todo este desmadre No veo casi nada Neta güey Las series que voy a seguir trayendo Y próximos episodios que voy a Y cosas que voy a ir haciendo No voy a volver a jugar en legendario güey O al menos no voy a jugarlo sin mods Porque Es Es que Verdaderamente yo creo Que lo que más molesta Es que se gasta el invocador Porque teniendo invocadores infinitos Lo enfrentas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez De manera consecutiva Sin perder el patrón de ataque Y pues noto que es muchísimo más fácil Que eso es lo que Hacía verdaderamente más fácil Los enfrentamientos contra los jefes Que podía enfrentarlos un montón de veces Pero ahora Solo puedo enfrentarlos una vez Y está bien jodido eso Así que si vuelvo a jugar en legendario Lo voy a hacer con Mis clásicos mods Lo más parecido a Vanilla posible Ay güey ¿Qué hace una lápida ahí? Ha dejado de pensar Me da mucha risa que diga Ha dejado de pensar Porque no sé a qué se refiere No sé de qué chingados está hablando Ay esta noche Esta noche es noche de sexo Esta noche por fin derrotamos al destructor Te lo juro Por Dieguito Maradona Ah ya está muerto ¿Verdad el viejo puerco? Entonces te lo juro por El bicho Siu Siguen saltando regalitos ¿Hasta cuándo voy a poder abrirlos? Dije que voy a abrirlos Hasta que dejen de Dar regalitos Escucha un bicho en el suelo Ándale Pinche invocación más inútil Te lo juro Solo sirve para los enemigos Que si no los estás golpeando Te van a atacar Entonces como va Y los empieza a golpear Pues no te atacan Fuera de eso Re inútil No se preocupen mi gente Pronto limpiaré este lugar Pero pronto no significa Que lo haré ya Chep 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 Deberíamos de poder Destruir con facilidad Al gran destructor Quiero probar algo Contra el destructor Turi Turi Tutiru Unas cuantas flechas Sagradas se llevan Se hacen de 200 en 200 Entonces voy a probar Unas 1000 Con esto llevaría 1000 1000 exactita Total tengo muchos Cuernos de unicornio Y yo creía Que los cuernos de unicornio Se ocupaban Para hacer pociones Curativas mayores Pero ya vi que no Entonces pues me las puedo Guastar en esto A quien me dice Que por qué no me he hecho El látigo de invocador Con el núcleo congelado Mamón ¿Crees que no lo he intentado? En este puto mundo No nieva Por algún motivo No hay tormentas de nieve Lo que me hizo pensar Estaría chido Que no dependa De la suerte De los fenómenos meteorológicos Que haya cosas Que pudieras hacer Para forzar uno Por ejemplo Que derrotando al Deerclubs Venga una tormenta De nieve asegurada Y que derrotando A algún otro jefe Venga una tormenta De arena asegurada Porque qué pinche Perra, puerca, hueva Andar esperando Ah sí es cierto Como esta armadura Nos permite Un dash Sin necesidad De nada adicional Pues lo que hice Fue básicamente Meterme el de este Au El manto de estrellas Si no recuerdo mal El nombre del ítem Intenté farmear alas Desde el episodio anterior Y no mames No me soltaron En nada En nada Así que decepcionadísimo estoy ¿Y por qué me crafté esto En lugar de por ejemplo El equipo de rana Que ya tenía? Porque no siento Que haya diferencia Grande en la velocidad De movimiento Entonces creo que Vamos a estar bien Se ve lindo ¿Eh? Las flechas Intenté también Obtener el carcaj mágico Porque vendría muy bien Equiparlo aquí Pero no No hay manera Nomás no quieren cooperar Pero todavía no es de noche Entonces podría ir a intentarlo ¿Esta armadura De qué se supone que es? Se supone que es Distancia Yo recuerdo que esta armadura Era de distancia Ahorro De munición Este Reduce el costo de maná Velocidad de cuerpo a cuerpo Pues es multiclase ¿No? Básicamente a cualquier clase Le va a ayudar Pero ahora necesito Que tú me ayudas a mí Chesty Dame la mercancía Toda la mercancía Que este va a ser El último gran asalto Tenemos que estar Preparadísimos Pronto estas casas Volverán a la normalidad También alguien me dijo Que utilizara lo de Duplicar los cristales Para tener dinero infinito Y no mames compadre Ese es un bug Esa cosa no debería De existir en el juego Literalmente Y número dos El problema no es el dinero Te lo juro No sé cuánto tengo Creo que tengo como Diecisiete de platino El problema no es el dinero Y tampoco me voy a poner A purificar la casa Con polvitos De los que vende la Adriada Me voy a tardar un chingo En purificar una parte Lo suficientemente grande Como para que considere Que ya no está corrupta Y encima me voy a tardar Más yo en bendecirla Que el mundo En volver a corromperla Entonces Entonces tampoco vamos A quedar bien parados Haciendo eso ¿Te imaginas que Que vengo a la playa? Bueno a la jungla Porque pues la playa Es nada más donde Me deja el teletransportador Y justo 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 ahora sí Me sueltan Para hacerme la sala Pero oye Por probar que no quede Con la defensa máxima Que voy a alcanzar Durante la pelea Yo creo que voy a traer Unos sesenta y Sesenta y nueve Casi setenta de defensa Entonces en principio Vamos a estar bien ¡Ay cabrón! ¿De dónde? ¿What? Ok pues no estaba No estaba cerrado ¿Cómo creí? Oye mis invocaciones De por sí no hacen nada Pero ahora están haciendo menos Esta invocación Es definitivamente peor Que los piratas Que los piratas mamón Venga a nosotros Muy bien Ya casi es de noche Vámonos Hemos llegado ¿Ya lo podría invocar? No todavía no puedo Con la poción de velocidad De efecto de bien alimentado He de poder ir súper rápido Bueno también debería de esperar A que se me regenere Toda la vida La verdad También traje poción Tranquilizadora Para que no vaya a spawnear Un guiberno de nuevo Míralo al wey Ahí va Haciéndose wey Todavía no puedo invocarlo ¡Ay! Ya pude ¡Ay cabrón! No mames Estabas muy cerquita No mamón Mira la cantidad de vida Que le bajé ¿Por qué me mordió? Al chile no sé Es que Me distraje bien Del celular Me puse a ver Una pendejada Y bueno ¡Ay cabrón! ¿Qué hace un mimi? ¡Ey! Este se coló Este quiere hacerme creer Que es uno de los míos ¿Eh? Estás pero si bien Pendejo mimi Pero vieron la cantidad De daño que le causé Con las flechas sagradas ¡Wow! Y eso que le disparé Nomás como tres flechas O sea Ni siquiera le pegué mucho Estaba manteniendo Presionado el click Mientras miraba Para otro lado No mames Ya no vuelvo a hacer eso 100% concentración También me hice Un poquito más De flechas sagradas Voy a quitar mi punto de spawn Y ¡He vuelto perra! Destructor Vas a conocer a tu criador A Kiro te la tragas ¡Vámonos! Vengo rapidísimo Para acá abajo Porque el destructor Va a empezar a atacar Con sus láseres Kamikazes Y los láseres Del destructor Tampoco son tan Poderosos El verdadero problema Son los Pues los cosos Que invoca Ellos son los que Verdaderamente causan Muchísimo daño El destructor solo me causa Mucho daño con su cuerpo Pero con los láseres no Así que lo más importante Es deshacernos de De eso De sus invocaciones Mientras nos deshagamos De sus invocaciones Estaremos bien Porque tanto el daño De contacto De las invocaciones Como el pinche daño De los láseres De las mismas Es demasiado elevado No hay perdón Me voy hasta abajo Ay destructor Hola que guapo eres Que bueno es el puño De globos La puta madre Tengo 9 segundos Hasta la próxima Poción curativa Y estoy atorado Por ahorita A ver este gancho No mames No sirvió de nada Es que claro Ni yo le caigo bien Al gancho Ni él me cae bien A mí Así que Va a ser una relación Cuanto menos Complicada A ver destructor Ya te queda Una cantidad de vida Muy pobre Yo que tú Me dejaría matar La verdad O sea que te duele más ¿Perder? Es que humillado Ya estás Tus sondas Lacerosas No te van a volver A respetar ¿Por qué sigues luchando? Ok Y le quedan solo 5 mil de vida Esto se gana mi gente Esto se gano Uy Por fin Pues con las flechas sagradas Es mucho más fácil No sé por qué yo tenía El recuerdo en la mente De que con las malditas Fue más fácil Pues yo creo que voy a utilizar Flechas sagradas Uy casi no gasté Bueno si me hice muchas ¿Verdad? Es que pues al final Me hice más Aquí tengo los ingredientes Muy bien Repitamos fórmula Contra lo demás Y ya Y ya Así de simple Oh destructor Destructor Muy bien Flechas sagradas Ahora Podemos hacer Repetidor bendito Pero creo que tampoco Nos va a servir mucho Y bueno Pues con esta armadura Podemos seguir yendo De hecho Como da tanta velocidad Probablemente Es que la armadura bendita Y el buff De volverse intangible Está muy bien También me podría hacer El látigo bendito Que no sé Si es muy bueno La verdad Creo yo que Tampoco es la divina papaya Pero bueno Mira aprovechando Que estoy chetado Ahorita por las pociones Vamos a pescar Si o que Ay Esa no es mi caña De pescar Creo que es la primera vez Que pesco esta cosa Bueno no soy mucho De pescar en el océano La verdad Solo pescar En otros lugares Ese bicho no sé Si dará algo interesante Derrotándolo Pero me voy a quitar Las flechas benditas Porque son más caras De hacer Y vamos a enfrentar A este buey Con las malditas Porque pues son más baratas Simple ¿no? Sencillo Bastante educativo Muy bien Si es más difícil De matar que un guiberno La anguila de sangre ¿Qué se supone que da? Ay ¿qué es eso? Báculo de rana vampiro Oh ese invocador Es muy bueno Si lo consigues al inicio Lo suelta el ojito Ese raro que vieron Que iba detrás de mí Voy a guardar este pico Pues destructor derrotado Ahora solo voy a hacer Que venga el steampunker Iba a guardar la mercancía En chesty de uno en uno Pero mejor Lo hago como pro ¿Eh? Ahora me voy Ay si es cierto Quité el punto de spawn Muy bien Arco de dédaro Las flechas benditas Y podemos enfrentarnos A los gemelos Después al destructor Alguien dijo algo Muy interesante Una vez en los comentarios Y es que Con cuerdas Es la mejor opción Para enfrentarlo Y tiene sentido Porque las cuerdas O sea las bombas No se pueden quedar Atrapadas en las cuerdas Entonces se van a caer Pero yo Si me puedo enganchar De las cuerdas Para reiniciar mi vuelo Por ejemplo Que malo es este gancho Como lo odio O sea no es que sea malo Sé que es bueno Pero simplemente a mí No me funciona A mí Me tienen trucado El gancho Gen No quería decir esto Pero Relogic Me hackea Voy a guardar este pico Por aquí Lo voy a guardar aquí Como si fuera arma Meleche De repente creí Que era la erupción Solar Y yo dije Pero como mierda Voy a tener la erupción Solar aquí Y en efecto No la tengo A ver O mato a alguien Uy aquí hay una Pseudocasa Medio hecha Muy bien Muy bien Me voy a llevar Cosas Para que deje de ser Una pseudocasa Y se vuelva una casa Hay gente que me ha dicho Que le gusta mucho La sala de cofres Que tengo Imagínate si la acabara Imagínate si no estuviera Corrupto todo Y tenga que ahorita mismo Correr para Que venga la steampunker Lo antes posible Si no tuviera esos problemas Encima Te aseguro que te gustaría más Como la podría Decorar y todo eso Y una Dos Tres Tengo esto 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 Y dame Plataformas Esa Vámonos Steampunker Ya casi es una realidad Además de que la steampunker Me puede vender Unas alas bien riatudas Entonces todo va a quedar Completamente compaginado Me da igual que me mate Una pinche araña Vamos Rápido Bueno en realidad No me da igual Se importaría Porque me va a retrasar Oliwi Por aquí Andale Pero creo que era acá arriba Por acá arriba Por aquí Por aquí Muy bien Esto está muy cerca de Las arañas Pero bueno La vida es un riesgo Compa 1, 2, 3 Pongo esto aquí Ahorita el objetivo Es hacer una casa No es necesario que combine Ni que sea estética Ni nada Como odio este gancho Te lo juro En cuanto pueda Me lo quito Aunque me tenga que poner El de regaliz Que tenía hace rato Muy bien Ahora Una mesa Una silla E iluminación Y eso Sería todo En principio Ahora solo esperar Que venga la steam La steam La steam La no sé No mames Yo no quiero al tabernero Déjate de mamar Voy a empezar a matar Un chingo de gente Como no me traigas A quienes quieran Voy a provocar Una masacre Estoy loco A ver que vende este wey El cronómetro Creo que ya lo tengo ¿Qué es esto? Wow Oye Se ve muy Se ve muy chévere Tiene incluso más daño Que el banadaran Podría pasármelo así Todo el día Que buena referencia Superior No es piadoso Pero es superior Está chido eh Está chido Incluso saca una pequeña Aurora de luz Mira Me traes el puto pinto Nos vemos en la siguiente gente Lo que estoy a punto de hacer No se puede transmitir En horario de menor Nos vemos en la próxima Adiós No se puede transmitir